mi gente bella y hermosa como están todos vamos a lo primero que vamos a hacer es hacer una revisión mire toda la parte de abajo mire del tríadeo está hecha de blog excepto la puerta pero no hay forma de que se metió ratón se metió algo raro vamos a hablar un poco de qué está pasando en el tríadeo ustedes saben que yo tenía un sinnúmero de alas blancas y vamos a contarlas rápidamente ahí tenemos 2 2 3 6 7 7 7 alas blancas vamos a contar de nuevo vamos a centrarnos un poco 1 2 4 4 vamos a esperar que se tranquilice para que contemos de nuevo 1 2 4 5 6 7 efectivamente 7 a ver 2 3 4 5 7 efectivamente tenemos 7 a la blanca de de catorce no quince que había una que no estaba para después que le di la 2 a ángel luis seguro qué está pasando en el criadero mi gente se me han ya la la blanca le dejaré un pedacito del vídeo aquí se han puesto triste y a los dos días de ponerse triste pues cuando llego ya están ya te sabes lo que ha pasado entonces hoy decidimos sacar el tiempo y el día para tanto hacer una limpieza que yo sé que no es la causa pero voy a hacer una infección en el criadero eso sí voy a hacer entonces tal vez en otro vídeo le explique la razón pero en este vídeo le voy a decir que está pasando algo en el criadero y vamos a ver qué está pasando que solamente las alas blancas se me han puesto tristes y al final ustedes saben lo que pasa no dejen de suscribirse al canal y dejar su comentario unos saluditos ahí a María Susana Bastres Alejandro Jacobi Melido García Miguel Viloria Starling y Daisy Cacul tengo una lista para enviar muchos saludos así que vayan comentando según van comentando que yo saco los seguidores para enviarles su saludo inspectivos ... ... ... ...